¡Vamos! ¡Bailando! ¡Vamos! Tiene mucho eco, eco ¡Andemos, bailemos, vamos! ¡Bailando! Un cha-cha-cha, tú me pediste Y yo te voy a comprecer Hay muchas cosas en la vida Que tú no puedes comprender Y poco a poco, despacito Y escribiendo tu portal Para que quede cuadradito Y estoy suave en la cancha ¡Anda!